El brutal once de terror que tendrá el Real Madrid en el 2021. Por eso no ficharán este mercado. ¡Wow! ¿Ya viste cómo se están armando los mejores equipos para la próxima temporada, Paco? El Manchester City, el Chelsea, el Inter están tirando la casa por la ventana. Hasta se dice que la Juve se va a reforzar con Suárez. Pero ¿sabes de quién todavía no escucho nada? Del Real Madrid. ¿Qué onda con ellos? ¿Sabes algo? Sí, Ubaldo. Florentino ya anticipó hace unas semanas atrás que este verano no habrá bombazos en la Casa Blanca. Y medios como el Diario Az lo han corroborado. ¡Ah, caray! ¿Y eso? ¿Pues qué, no son galácticos? Sí, pero entre la crisis económica por la pandemia y el proyecto que tienen para el 2021, han decidido que lo más inteligente es no gastar mucho o casi nada este verano. A ver, ¿proyecto? ¿Qué proyecto? Te cuento. Como ya sabes, el Real Madrid está a punto de tener lista la renovación completita del Santiago Bernabéu, el cual podrán estrenar más o menos como para el segundo mes de arrancada de la Liga esta próxima temporada. Y por la millonaria inversión de 796.5 millones de euros que ha costado en total esta reforma, la cual será cubierta en abonos de 29.5 millones de euros anuales por 27 años, Florentino Pérez y su junta han decidido hacer el mayor ahorro posible este mercado de fichajes, incluso vendiendo algunos cracks como James para hacer caja. ¿Sabes por qué? No me digas que porque quieren fichar a... ¡Wiii! Así es, a Kylian Mbappé ya. ¡Los convertirá en chocolate! Erling Haaland. ¡Oh, pues esos del Madrid casi no quieren nada! ¡El Madrid es muy grande, chaval! ¡Merece lo mejor de lo mejor! Pero no solo eso, Waldo, sino que una de las mayores asignaturas de Zinedine Zidane esta temporada, además de competir para ganar todas las competencias posibles, como siempre, es la de comenzar la renovación del cuadro titular de los merengues. ¿Viste que la temporada pasada poco a poco comenzó a darle minutos importantes a Mendy y a Fede Valverde en el cuadro titular? ¡Claro! ¡Pedazos de jugadorazos! Bueno, pues así como a Marcelo y a Modric de a poco les ha ido dando un rol menos protagónico, compartiendo muchos de sus minutos en cancha con Mendy y Valverde, lo mismo pretende hacer con otros grandes referentes del equipo. Según lo dicho por Diario Az, para en 2021 que Mbappé y Haaland ya estén en el equipo, el cuadro titular luzca completamente renovado. ¡Oh, qué pesar! ¡Yo tan joven que me siento! ¡Carayo! Si te sientes como te ves, entonces ya deberías de pensar en el retiro, cara. Un posible cuadro que podría utilizar Zidane en la temporada 2021-2022 sería más o menos así. Courtois en el arco, Mendy en la lateral izquierda, Varane y Ramos en la central, en la que podría ser la última temporada del capitán al menos como titular indiscutible. Y por la lateral derecha, Dani Carvajal. En el centro del campo, como cinco, el incansable Casemiro, acompañado precisamente de Fede Valverde y Martín Odegaard, quien podría estar alternando titularidades dependiendo el nivel de cada uno, con Takefusa Kubo, quien se espera que esta temporada se termine de graduar con el Villarreal. En el ataque, bien abierto por derecha, tendríamos a Kylian Mbappé, por izquierda a Jainer Jesus y como centro delantero a Erling Haaland. Y ojo, porque Vinicius también tendría un rol importante compartiendo muchos minutos con sus compañeros en la delantera. Además, no se olviden de otros elementos jóvenes que tiene el Madrid que se espera que sean importantes a corto plazo, como Marco Asensio, Brahim Díaz y hasta podríamos contar a Eden Hazard, quien si se aplica esta próxima temporada, todavía tendría otros tres o cuatro años muy importantes en el Madrid. ¿Qué equipazo, Paco? Tendrían hasta como para armar dos cuadros competitivos. Oye, ¿y qué pasaría con los consagrados? Jugadores como Kroos, Modric, Marcelo, Nacho, Benzema, Bale... Seguramente a la mayoría les darían salida, pero habría situaciones como las de Ramos y Benzema, que en caso de todavía tener buen nivel, dudo que los pusieran en el mercado por todo lo que significan para el Real Madrid. Pero eso sí, hay que estar consciente que en el Madrid la exigencia es máxima, y si en su momento dejaron ir a leyendas como Casillas, Raúl, Roberto Carlos, Zidane y hasta al propio Cristiano por temas de edad, pues a estos les pasaría lo mismo. Joder, tío, que me he pasado 15 años currándome mi vida en el Madrid como para que me dejáis retirarme en paz vestido de blanco, ¿no? Eh, hombre, pues ya que lo mencionas... Ni caso, Sergio. Este gilipollas no sabe de reconocimientos. Hombre, que no sé reconocer. Pero, ¿qué dices? Si yo soy el primero en saber reconocer. ¿En serio lo dices, tío? Claro, hostia. Mira qué par de cracks monumentales. Ya te habías tardado en decirlo, miringón. Que son el futuro del Madrid. Bueno, tanto así como el futuro... Creo que estás exagerando. No exagero ni leches. Los amo. Mbawé, Haaland, vengan para acá, por favor. Bienvenidos a su casa. Hostia. Oye, Cris, en la lluvia hay algún sitio por ahí, ¿no? No me jodas. Contigo, Chiellini, Bubón y Bonucci, ¿qué pretendes? ¿Que nos metan a hecho como al Barce Moda? Joder, entonces de mi currículum ni hablamos, ¿cierto? Chío! ¡Mamu, mamu, mamu! ¡Mamu, mamu! Chío! Chío conmoto y byeым. Chío conmoto. Ch tuning.